El rechazo, el cabezazo Le quedó en ganancia a Morales Metió la pierna a Morales Ahí va desde atrás ganando De cabeza el equipo platense Abadía Tocaron la pelota para Ronnie Gardona Tocó con Ronnie Flores, le va a pegar Ronnie La pelota para Abadía Gol 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 Del tiburón Del platense, del platense Lo anotó Abadía En gran jugada del platense En unos minutos Lo volvió loco a Honduras Progreso Vean la acción donde Ronnie Flores Va a meter la pelota para que llegue Abadía Con la pierna izquierda Parecía que no entraba la pelota Y de cualquier forma El balón se termina yendo No lo pudieron evitar Los jugadores de la Honduras Progreso Está ganando el platense Y ya empieza a ser goleada Tres por uno Falta mucho todavía Vamos a ver si puede anotar más El platense En un partido que inició perdiendo el equipo platense Y se ha ido reponiendo un buen segundo tiempo El equipo del puerto Este fútbol está ganando un partido de la escuela beluga Quisen latitulada El turno de la ciudad El martes